Bienvenidas y bienvenidos a nuestra videocolumna de opinión. El día de hoy trataremos el tema ambiental de la sequía en Colombia. Pregunta, ¿es el fenómeno del niño el causante de la crisis de abastecimiento del agua en Colombia? A la pregunta responden Gustavo Wilches Chaux, investigador en temas ambientales, profesor universitario y escritor. Daniel Urrea, activista de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra. Y Manuel Rodríguez Becerra, primer ministro de Medio Ambiente de Colombia de 1993. Actualmente es profesor titular de la Universidad de los Andes y colubrista del tiempo. Selecciona alguno de los tres haciendo clic sobre la imagen.